muy buenas mis queridos condors seguidores de youtube les voy a traer un poquito de lo que siendo lo lamentable que fue en cuestión de la persecución y todo eso de la policía y los tres agentes que murieron tres policías dos municipales y un estatal y más o menos esto fue lo que se vivió en la persecución y todo lo que estuvo pasando de verdad muy triste por demás lo que está sucediendo en puerto rico y de verdad hay que hay que contrarrestar la ciudadanía y tomar más conciencia de que son seres humanos igual que todos nosotros lo que están elaborando afuera para protegernos a nosotros los agentes policiales de la policía así que gente le voy a dejar unos cuantos visuales de lo que se recuperó hay muchos más vídeos más en las redes hay muchas más cosas en las redes pero traje traté de traer lo menos visual o sea que no se vieron a los policías mayormente de cerca lo que sucedió en escenas que son bastante crudas pero para que vean cómo se vivió la persecución vía radial por la frecuencia de la policía de cuando estaban en la persecución del individuo cuando se tiró dio más o menos un poquito un recuento de lo que sucedió y espero pues que lo que estén viendo este vídeo tomen conciencia los criminales por favor traten de de tomar en cuenta de que los que están allá afuera también son seres humanos que lo está esperando su padre su madre su familia su hijo sus abuelos este al igual que a ti así que trata de tomar un poquito más de conciencia tú este que estás en la calle tal vez no en buenos pasos piensa piensa siempre que hay otro día y trata de hacer las cosas bien trata de de tomarte por la por una regla de que la vida es vida y no sea debemos quitar a nadie así que gente los dejo con estos tristes escenas triste todo lo que está pasando pero pues tenemos que tomar conciencia y que la gente vea lo triste y lo malo que es la policía no tener los recursos necesarios para combatir esta criminalidad que existe hoy en día en puerto rico empezando el año lamentablemente con esta prácticamente matanza de lo que son los policías que están ahí para ayudarnos siempre y para protegernos y que los protegió a ellos lamentablemente no tiene los recursos necesarios para combatir esta criminalidad chalecos que no protegen con el equipamiento que tiene allá afuera la criminalidad y los bandos opuestos los maleantes y pues lamentablemente son cosas que que vamos a seguir viendo esperemos que no pero cada día es mucho 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 más difícil contrarrestar todo esto que está sucediendo hoy en día bueno los bodega con los visuales y espero un gran abrazo gente suscríbase en darle like síganme en twitter en facebook tanto en condo boricua juega como condo boricua light y pr en youtube y en facebook así que gente un gran abrazo chao está rebotando ahí mismo en el tronco en el tronco en el tronco y ahora lo hay herido y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cierre el tránsito! ¡Cierre el tránsito, hermano! Pero no hay niña, no hay niña, no hay niña No hay niña No hay niña Ya los cuantitos para eso papi El training es... Cuantitos Tú lo viste Aviao Cierra la Valdoriotti 801 Cierra la Valdoriotti Ya lo saben, cerraba el doliote El carro tiene que estar chocado Porque chocó con otro carro Diga, vehículo del arco Tiene que estar roto Está pasando ahora el envase El envase, si es ese Correcto, vuelo Correcto Divido, ya está, 10-7 Abatido por los compañeros de Estado Tengo un compañero de Estado herido Ambulancia, en 10-50 aquí también Diga, el torriotipo de la Maridal Centro de los estatales que libera el torriotipo Liberar estos carros Espera, tengo el compañero Hernández herido también aquí Ambulancia, en 10-50 Compañero Hernández ¡Papá Delta! ¡Papá Delta! ¡Papá Delta! ¡Papá Delta! ¡Papá Delta! ¡Papá Delta! ¿Dónde es esto? ¡A Valde! ¡Papá Delta! Están detrás del envase disparando Está, está en la verde ¿Y la verde? ¡Papá Delta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.